Canal 6 TV A pesar de que el proyecto de transporte masivo de Chalco La Paz en el Estado de México fue una de las obras de relevancia anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en su primer informe al asumir como presidente de México hoy después de tres años los planes cambiaron esa gran obra esperada por más de 10 años en entidad de nueva cuenta se ve obstaculizada Para mejorar de igual forma las condiciones de tránsito en las grandes ciudades se iniciarán las obras de la línea 3 del metro de Monterrey el transporte masivo de Chalco La Paz en el Estado de México Son 2.500 millones de pesos los que no se ejecutarán para la construcción de la línea del metro Chalco La Paz así lo dio a conocer en conferencia de prensa la diputada federal Marisela Serrano Hernández Ante diversos medios de comunicación la legisladora dijo que esta decisión tomada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el recorte al presupuestal 2016 afecta a poco más de 2 millones y medio de ciudadanos que día a día se trasladan de municipios de la zona oriente a la Ciudad de México por lo que se buscará revertir esta acción Había un recorte porque la situación económica del país no es la mejor eso lo sabemos y estamos claros pero partimos de una situación desde que se discutió el presupuesto y todos los anuncios que han hecho los de Hacienda y Crédito Público el mismo Presidente de la República han sido en que los recortes no serían de los que afecten a las clases más vulnerables que no serían los que afecten a las clases populares y sin embargo el que recorte el servicio del metro es afectar a las clases populares es afectar a toda la zona oriente incluso insisto no solamente la clase popular sino también pues todo lo que está rodeado de ella y que somos gente que trabajamos en diferentes lugares Ante esta situación la expresidenta municipal de Ixtapaluca dio a conocer que buscará que la obra proyectada no se detenga De tal manera de que nuestra protesta es por este recorte y en ese sentido iniciaremos una serie de actividades para hacernos escuchar para hacernos escuchar para que no quede esto como que pues ya recortes y ya nadie dijo nada nadie protestó porque nadie lo ocupaba es cierto que hay que planear el presupuesto que bueno pero se supone que por eso la Cámara de Diputados discutió el presupuesto y por eso etiquetó 2.500 millones entonces bueno voy a ingresar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados pidiendo por qué no respetan lo que la Cámara de Diputados determinó donde tiene que venir una explicación de por qué es cierto que van a decir que no hay dinero pero bueno que nos demuestre que esta obra no es de las necesarias de las que realmente inciden en el desarrollo de las capas más necesitadas En próximas fechas se dará a conocer a la población sobre la respuesta del Congreso de la Unión en relación al punto de acuerdo que presentará la diputada federal por el Distrito 12 Ixtapaluca Chalco en caso de que se mantenga la decisión de no seguir con los trabajos de la línea del Metro Chalco La Paz en este 2016 se podrían llevar a cabo protestas civiles multitudinarias para lo que se pretende contar con el apoyo de la sociedad principalmente los ciudadanos de la zona oriente del Estado de México señaló la diputada federal Vamos a hablar con los diferentes sectores vamos a informarles, va a ser informativa para convocarlos a que se sumen al apoyo a través de las diferentes acciones donde en esta primera etapa será de información, de comunicación y de subir un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados como siempre todas nuestras luchas son paulatinas no son de que ya ahorita y luego hacemos alguna manifestación o hacemos alguna protesta masiva sino que lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación y lo vamos a hacer a través de la presencia en la Cámara de Diputados y de la gestión en la Secretaría de Hacienda y con el Poder Ejecutivo y de no tener ningún eco, de no tener ningún avance entonces sí ya recubriremos a la protesta pública pero será hasta entonces Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo